Espere, espere, que se acordó de una. Para Carlos. Ajá, ¿cuál es? Ven acá, va a tener que venir Carlos. No, no, vamos a hacer la coreografía. ¿Cuál es la coreografía? ¡Guaya, guaya! ¿Qué es eso? ¿Dónde inventaron? ¿Cómo es el primerito? ¿Cómo es el primerito? Espere un momentito para ver los primeritos. ¡No, no, 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 no.